Vamos directamente con Marielos García a enlazarnos porque ya se sabe quién es el nuevo superintendente de la SAT. Así es que vamos contigo Marielos, cuéntanos en desarrollo a esta hora, en último momento. Muy buenas tardes, Andri, y es que como ya tú lo indicabas, yo me encuentro a las afueras de la superintendencia administrativa tributaria, específicamente de la SAT. Y es que ahorita el directorio de la SAT acaba de dar a conocer el nombre del nuevo jefe de esta institución. Recordemos que fue un proceso bastante largo que empezó el 15 de febrero, que tuvo cuatro fases y pues estaban ahorita ocho postulantes, pero ya este día se ha dado a conocer el nuevo jefe de la SAT. Quiero comentarles que el presidente de la SAT, el ministro de finanzas Julio Estrada, pues fue el que comunicó esta información, indicando que luego de un análisis y por decisión unánime se ha elegido al profesional Abel Francisco Cruz Calderón. Escuchemos las palabras del presidente de este directorio. Luego de hacer una copia y análisis de toda la documentación presentada, de las entrevistas y presentaciones realizadas a lo largo de estas ocho semanas, luego de un proceso de deliberaciones colegiadas al interno del directorio se tomó la decisión unánime de seleccionar al profesional Abel Francisco Cruz Calderón como nuevo superintendente tributario por el periodo 2018-2023. Por contar con la experiencia y competencias planteadas en el perfil y sustentadas con sólidas respuestas basadas en su experiencia y rol personal como líder, por su hoja de vida enfrentando retos de similar complejidad al de superintendente, así como su preparación académica y técnica con conocimientos precisos de los temas que atañen a la administración tributaria. Las habilidades observadas en las entrevistas y presentación del plan de trabajo son consistentes con las fortalezas que presenten sus pruebas psicométricas, en fortalezas especiales en temas de comunicación, negociación, toma de decisiones y liderazgo. Y el plan de trabajo muestra un entendimiento muy detallado y enfocado en los retos estratégicos y operativos que enfrenta la administración actualmente. Compañeros, como ya ustedes pudieron escuchar, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, acaba de brindar los detalles específicamente por qué se eligió a Abel Cruz como nuevo jefe de la SAT. Él ha indicado que se puede resaltar que en su proceso de trabajo, él resaltó mecanismos claros de gestión y gerencia, se comprendía con claridad el problema y planteaba soluciones para ello. Quiero comentarles que todavía no ha entregado la papelería a los recursos humanos de esta institución, por tal motivo no ha tomado posición, pero este podría estar tomando la posición la semana entrante. También algo que resaltaba el ministro de Finanzas es que de no cumplir este año con la meta de recaudación, pues también estarían evaluando si este tendría que removerse de su cargo. Compañeros, esta es la información que yo tengo al momento, yo retorno con ustedes al estudio principal. Muchas gracias, Marielos García, por esta información, en donde Abel Cruz, nos has informado que Abel Cruz se convierte en el nuevo superintendente de administración tributaria en la SAT.